Un lugar para estar y vivir lo que se hereda Una canción sin condición para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui, de donde soy, de donde vengo No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da Un ritmo natural, la óptica belleza Por influir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y lo sin sentido Por lo que hay y nunca hubo Por una historia, por mil historias Que sean contadas, pero sin huecos Por lo diverso, por este caos Desordenado, con mil encantos Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da Un ritmo natural, la óptica belleza Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y lo sin sentido Por lo que hay y nunca hubo Por una historia, por este ritmo Por nuestro espacio, por una esencia Por lo que soy, por lo que tengo Por el lugar en el que vivo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da Un ritmo natural, la óptica belleza Oh 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 Amor